Idea breve. Un empresario que no sepa enfrentarse a la corrupción funciona como un médico que no sepa enfrentarse a la enfermedad. El empresario tiene por tarea vivir, negociar, interactuar, hacer truques en el mundo real, excepto que funde una religión. No, la religión es algo que mezcla sus productos, tienen que ver con valores abstractos, que es la credulidad, la inocencia, la ingenuidad y todo ese conjunto de debilidades humanas que, bueno, cuando hay algún pesito en alguna persona, eso es lo más probable que termine en el bolsillo de alguien realista. ¿Por qué es así? Después, por supuesto, va a tener problemas para comer el idealista, pero él está contento con su idealismo y en este caso es más o menos algo parecido. Los empresarios y los médicos son personas que tienen que vivir en el mundo real. Bueno, no, mire, esto, le dirá el médico, no es curable. ¿Cómo que no es curable? Y no, no hay solución para esto. Ya le dimos todo lo que le podíamos ofrecer. No hay más nada. Ay, pero entonces, y entonces va a tener que soportar las cosas como son. Llegamos hasta donde podemos. Y con la corrupción lo mismo. Hay gente que dice, ay, sí, que la policía y que la justicia, ¿qué quiere? Digamos, problema cero con la condición humana que somos tan vulnerables, tan corruptos. Pero no, para nada. No, no, hay un tope. O sea, lo más grueso probablemente lo puedan resolver los médicos en la salud y los jueces y la policía. Pero lo más grueso, hay una enormidad de cosas que no tienen solución. La persona que no sepa convivir con el mundo tal cual es, está condenada a un fracaso, eterno fracaso. Va a vivir con hambre, con peripecias, con vicisitudes, con pobreza, con indigencia.